Bueno chicos, feliz año nuevo, felices fiestas, feliz todo, espero que se le hayan pasado muy bien estas fechas, y pues nada, agradecerles a todos muchísimo por todo, muchísimas gracias por estar aquí, por seguirme, por ver mis videos, por todo, realmente este mensaje lo iba a hacer en un mensajito de esos que pongo en la comunidad, agradeciéndoles, ya saben que siempre les agradezco por todo, pero sí quería hacerlo en un video, aunque tenga cinco vistas, no me importa, pero realmente agradecerles a todos por este año que pasó, fue un año un poco difícil para mí, fue un año de mucho no sé qué hacer, o sea, no sé si han entrado como que a esa situación de que no saben qué hacer, y yo entré mucho en eso este año que pasó, y ya más o menos definí más o menos lo que yo quiero y lo que quiero hacer, y una de esas cosas pues es seguir con este canal, es seguir trayéndoles más reacciones, a mí me encanta hacer reacciones, a mí me fascina mucho, es algo que me gusta, es algo que me gusta desde que reaccionaba a anime, y el descubrir este mundo del K-Pop, no sé si se acuerden, o creo que no, porque esto lo dije en el canal que tenía antes, pero escuchaba mucha música de anime, y poco a poco entraba el K-Pop a mi vida, y ahora es más es que escucho el K-Pop que el anime, obviamente hay veces que sí pongo mi playlist de anime, y es de que sí, pero mientras me baño, mientras estoy haciendo algunas cosas, o estoy limpiando, o que estoy viendo, me pongo mi musiquita de K-Pop, y yo me la paso genial, o sea, es muy raro que estipee una canción realmente de mi playlist, este, es muy 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 raro, pero también debo agradecerles a todos ustedes, porque yo sé, y no nos hagamos mensos, no nos hagamos tontos, sé que esta comunidad es un tanto difícil, porque cada uno tiene sus gustos, entonces, así como tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, y quizás haya comentarios míos que no te agraden tanto, o que quizás no compartas la misma opinión, y es entendible, digo, cada quien somos diferentes, así como a ti quizás te guste las cosas muy calmaditas, a mí me gusta el rock, o a mí me gusta algo más fuerte, o quizás a mí me gusta algo más calmadito, y a ti te guste que todo retumbe y todo, o sea, cada quien tenemos gustos diferentes, y yo sabía que al entrar aquí iba a ser algo muy difícil, y lo fue, lo fue, o sea, realmente lo fue, con todos los comentarios que me pasaban, y tal y tal, y he de decir que esos comentarios, aunque hayan sido malos, me ayudaron mucho a sobrellevar ahorita mismo muchos comentarios negativos, y de esas cosas, porque pues el Alan de antes, que le dijeras algo malo, pues sí me afectaba, y no les voy a mentir, y me sigue afectando, pero quizás ya no tanto como antes, pero realmente he de decir algo, han sido más, han sido más los comentarios positivos que negativos, y he de decir que realmente, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por todo, por darme todo su apoyo, darme todo su amor, este, a las personas que me dicen comentarios positivos, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, realmente, este, gracias a ustedes es que sigo aquí, y nunca me esperé que a la gente le fuera a gustar mis reacciones, realmente, yo nunca me he considerado bueno haciendo esto, ni siquiera me considero que tenga una buena voz, este, entonces, Dios mío, está pasando un, este, ¿cómo se llama? Un helicóptero bien bajito, se escucha todo, pero sí, realmente, Dios mío, muchísimas gracias, espero que este año, estamos cerca de los 10 mil suscriptores, es algo que creerme que al principio sí veía mucho, al principio sí me hacía mucha ilusión, y ahorita siento que me hace más ilusión el ver los comentarios de ustedes, que el ver cuántos suscriptores tengo, o sea, me encanta que el canal siga creciendo, pero realmente a mí me encanta más el ver los comentarios que les gusta, o todo ese tipo de cosas, o sea, realmente, me gusta más el sentir que a ustedes les gustó mucho los videos, o que les gustan los videos, a que se haya conseguido con ese video 100 suscriptores, o 5 suscriptores, o sea, realmente, eso me hace muy feliz, y, y realmente, gracias a todos los que, aparte de aquí, me han ido, me han ido a apoyar a Instagram, me han ido a apoyar a otras redes sociales, a Patreon, que es donde estoy subiendo lo del K-pop y lo de, y lo de Twice también, también quiero agregar otras cosillas por allá, pero por mientras, vámonos tranquilos, quiero ya retomar todo diariamente los videos de aquí, aunque sea un video, pero subir diario, este, yo estoy acostumbrado a subir dos videos diarios, pero aparte de esos dos videos, tengo que subir el del Patreon, que es de un video de una hora, entonces, a veces, que no es mucho, realmente no es mucho, pero como el tiempo de, de, de que renderiza el video, que tarda mucho, son como 40 minutos, y luego lo que tarda en este, en hacer la thumbnail, en que se suba, es mucho tiempo y es muy laborioso, ¿me explico? Entonces, hay veces que, que no me da el tiempo, porque aparte hago otras cosas, y no me da el tiempo, pero para los que a veces que no subo nada por días, y que siguen aquí, realmente chicos, y los que están viendo este video, muchísimas gracias, realmente, muchísimas gracias, espero que todos sus deseos que hayan, todo lo que se hayan propuesto este año, lo lleguen a cumplir, realmente, eso espero muchísimo, que vayan a todos los conciertos que quieran, que vayan, que hagan todo lo que quieran hacer, obviamente, que sea todo bueno, nada malo, este, pero realmente, espero que este año sea muchísimo mejor que el pasado, y esto se los digo a ustedes, y esto también me lo digo a mí, porque realmente el año pasado fue un año, siento yo que me estanqué mucho, pero al mismo tiempo no, porque el año pasado fue cuando creo que hice este canal, y me ha dado muchas alegrías, o sea, realmente me ha dado muchas alegrías, me he sentido muy querido, y realmente les agradezco a cada uno de ustedes, o sea, realmente, y a todas las personas que me han acompañado en otros proyectos también, quizás no vean estos videos, pero muchísimas gracias, este, y espero verlos también en este año, ténganme paciencia, yo sé que no soy la mejor persona, ni el mejor que reacciona, ni que todo lo demás, pero créanme que lo hago con todo el amor de mi corazón, porque esto no me deja ni un peso, no me deja nada, y lo hago porque me gusta, lo hago porque me gusta hacerlo, primero, segundo, aprendo, aprendo de lo que escucho, aprendo canciones nuevas, y tercero, veo a personas muy buenas en los comentarios, que créanme que hasta los tengo identificados, y me da muchísimo, muchísimo gusto cuando los veo ahí, realmente, 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 este, me da muchísimo gusto verlos, verlos ahí, y pues nada chicos, espero poder contar con ustedes el próximo año, y pues nada, muchísimas gracias por todo, y ahora sí, bueno, no ahora sí, pero trataré de dar, de dar un mayor esfuerzo este año, mi meta del año pasado era llegar a los que, a los 5 mil suscriptores, creo, 5, 6 mil, y ya vamos para los 10, este, entonces no voy a poner ninguna meta realmente para, para el canal, simplemente quiero seguir disfrutando de lo que hago, y seguir descubriendo música nueva, y seguir descubriendo grupos que para mí son nuevos, música muy buena, y, y pues eso, este, la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes, muchísimas gracias por abrirme las puertas de, de todo esto, muchísimas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias por todos sus comentarios positivos, por todos los negativos, este, por todas las recomendaciones, por seguirme en Instagram, por seguirme en otras redes, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos, los quiero mucho, y pues nada, nos vemos este año, que ya es, sí, verdad, ya no sé qué más decir, ya, se acabó, sí, muchas gracias, y, y sí, y sí, los quiero mucho.